Nueva Babilonia Haremos en la plaza un apacanal Camaradas del Partido Libertino Ahora sí que vamos a disfrutar Los laureles ya están preparados Para las que vamos a gobernar Libertinos del mundo Por siempre unidos Terminaremos Con toda esta moral Vamos a la patricada Tomaremos la ciudad Bajo el timón del texto El placer no cuba nunca Cambiaremos el rumbo Que lleva la historia Pagaremos el precio Para entrar en la gloria Y acabaremos Con esos moralistas Catecismos Son las porno revistas Vamos a la patricada Tomaremos la ciudad Bajo el timón del texto El placer no cuba lugar El placer no cuba nunca Los moralistas Por los seguidos Ya está de duda En la patricada Vamos a la patricada Tomaremos la ciudad Bajo el timón del texto El placer no cuba nunca El placer no cuba nunca El placer no cuba nunca ¡Gracias!